Su permiso, presidente. Hemos estado en ocho meses, los últimos ocho meses, trabajando precisamente en buscar cambiar el que los, todos los servicios que proporciona el Issste dejen de ser subrogados, dejen de estar siendo prestados por particulares. Los que nos están viendo lo saben, los servidores públicos, porque el Issste es un instituto que presta servicios precisamente a los trabajadores del Estado. Entonces, como decía el presidente, los últimos años cambió. Ese Issste que se tenía en los años 70, 80, y ya el servicio no lo presta propiamente el Issste. Como decía el presidente, si usted va a pedir un servicio al Issste, le sacan la sangre para hacer un análisis y esa muestra se lleva normalmente a un particular. Quiere decir, con esto, que los servicios de laboratorios, en su mayoría, están dados a una empresa quien hace el servicio realmente. Pero lo mismo pasa en el caso de un servicio, de una placa que usted necesite. La toma el personal del Issste, pero con los aparatos que pertenecen a un particular. En realidad, lo que pasa normalmente en el Issste es que está el Issste y es un cascarón que tiene la mayoría de los servicios particulares. Entonces, las ambulancias son particulares, el servicio de lo que quiera, de todas las especialidades precisas en cuestión de sangre al que usted se refería. Eso, digamos, se los digo en un diagnóstico general que ustedes conocen. Ahora, por la instrucción presidencial, se ha estado trabajando en estos ocho meses y hemos estado cambiando ya muchas cosas, empezando por el abasto de los medicamentos, que ya se tiene ahorita un renglón que hemos ocupado mucho tiempo, el 95% del abasto. Pero todavía tenemos el problema que llega hasta la última milla en las unidades de servicio médico. Entonces, ahí la encuesta que hacemos todos los días nos dice que tenemos una cobertura de 77% de receta totalmente cubierta. Todavía nos falta ver el 23% restante de que se lleven todos los medicamentos que ha recetado. Y hay un porcentaje todavía de medicamentos que no han llegado hasta la última milla. Entonces, en eso estamos haciendo que se cumpla con el abasto, que se cumpla con el servicio también médico. Estamos trabajando también en mejorar las unidades médicas, en ampliación, etcétera. Pero a lo que me refiero, a lo que se refería en principio el señor presidente, es que también el Issste tiene empresas que prestan servicio y por las cuales el gobierno les paga. El hospital es privado, los servicios son privados. Todo, todo absolutamente son las denominadas APPs por las cuales se pagan muchos. Actualmente son cuatro y pues también hemos recibido la instrucción precisa del señor presidente al director del Issste que tiene que negociar. Pero imagínense, llevamos en este caso 19 mesas en las cuales se está trabajando con los médicos. La mayoría tiene ganas de que cambie el Issste, de que el Issste sea como había sido un ejemplo de servicio a nivel internacional. Y pues nosotros creemos que con, pues vamos a decirlo claro, con la exigencia del señor presidente. Y el 9 de mayo tenemos la próxima reunión. Ya estamos viendo también avances en construcción de hospitales. Estamos viendo avances también en muchos fraudes que el Issste tiene por muchas cuestiones de pensiones, etcétera. Así que son muchos temas, pero ahí estamos con mucho gusto reunidos como 50 compañeros que estamos trabajando en las mesas, que son, digamos, y de ahí se derivan otras mesas. Hasta la Guardia Nacional nos está ayudando porque fue la instrucción del presidente que participaran también. Y pues se trata de dar un mejor servicio a los compañeros servidores públicos, a los que trabajamos. O sea, es mejorar el Issste para dar un mejor servicio a los propios trabajadores del Issste. Somos nosotros los que tenemos necesidad de estos servicios. Y pues sí, hay una estela de corrupción que no estamos dejando pasar por alto. También estamos interviniendo en esa parte. Y es parte de lo que usted dice, que sí lo hemos encontrado, esta problemática de empresas que han sido inhabilitadas, que continúan cambiando de nombre y siguen siendo empresas fachadas. Y las estamos detectando. Y del informe que le vamos a presentar al presidente, pues ahí viene una larga lista que actualmente ya están bajo investigación, tanto de la función pública como de la Fiscalía General de la República. Así que vamos avanzando. Y pues cuando usted nos ordene dar a conocer públicamente, ya con todos los detalles, estamos listos, presidente. Esa sería la respuesta. Es lo que tú planteas, o sea, y aplica para el Seguro Social y aplica en general. Y estamos muy pendientes para atender esto.